Hola a todos, Pablo Gómez de Migración, Héctor Quiroga trayéndote el resumen de noticias de la semana 47 del año 2020. Ya estamos en el cuarto cuarto del año, vamos ya a terminar el 2020, un año histórico con la pandemia, con las elecciones y pues con tantos problemas, tantas cosas que han pasado en Estados Unidos y en el mundo entero. Esto da pues el resumen, ya estamos muy cerca de lo que es el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y ya perfilándonos para diciembre, el último mes del año. Primera noticia viene con la propuesta del Departamento de Homeland Security en la cual este Departamento de Seguridad Nacional está proponiendo incentivar la salida de personas, es decir, es una forma de decir quitar permisos de trabajo o reducirlo a las personas que tienen una orden de supervisión para que tengan que salir. Si no tienen realmente empleo, un permiso de trabajo los va a obligar o va a querer que de todas formas las personas salgan. De todas formas es una vez más una propuesta que viene desde la administración Trump. Vamos a mirar si realmente eso va a pasar. Recordemos que son propuestas y como lo decimos, estamos realmente ya al final con lo que se está presentando en las elecciones. Es muy improbable que de todas formas esto pase, pero sabemos que esta administración aún está intentando limitar bastante lo que son las visas, las entradas y el permiso de trabajo. De todas formas la propuesta del Departamento de Seguridad Nacional es una propuesta seria que la están intentando hacer para limitar aún más y rebajar el número de permisos de trabajo que están dando a personas que están esperando por sus procesos y sus cortes. Entonces vamos a ver, sigamos empujando y vamos a mirar si realmente esta propuesta va hasta cierto punto. Sin embargo, mi opinión no es que no va a llegar a ninguna parte. La siguiente noticia viene desde California, al sur de California, del distrito de California, un juez federal, Dana Sabra, da realmente este juez una restricción al Departamento de Seguridad Nacional diciendo que no puede arrestar inmigrantes en las cortes. Sabemos que esto es importante porque el arresto de inmigrantes en las cortes intimida bastante a las personas que puedan ir a procurar sus procesos, ya sea sus procesos civiles, sus procesos criminales, cualquier tipo de proceso. Esta juez dice no pueden hacer esto, hay una orden de restricción que puede ser. Ahora, esta orden es temporal. Sabemos que otros estados como Maryland ya habían pasado de todas formas injunciones de este tamaño, diciéndole que no pueden arrestar a las personas en lo que es la corte, precisamente porque queremos que las personas vengan a testificar o vengan a defender sus derechos, ya sean sus derechos de familia, ya sean sus derechos, el derecho que sea, lo tienen que venir a defender hasta cierto punto. Entonces, es una buena noticia porque si al 100 es temporal, sabemos que va a seguir la litigación y muy probablemente lo que la jueza está diciendo en este momento es que ve que de todas formas es una opción, que si hay un argumento legal sólido para realmente restringirlo, ojalá en todo el país de una forma permanente, que haya algún tipo de arresto en las cortes a personas que están yendo de pronto a pagar un ticket o están mirando o están procurando por el bienestar de sus hijos y sean arrestados en ese momento. Siguiente pregunta viene desde USCIS. Los USCIS, ¿qué nos dicen? Dicen que ya han llegado al tope de visas del próximo año, de la primera mitad del próximo año, del 2021, en donde ya están lo que son las visas H2B, están llegando a su tope, es decir, están adelantados hasta el año, ya están llenas de visas hasta la mitad del año, quiere decir que van a empezar a dirimir, 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 dirimir los procesos para después adjudicarlos después. Entonces lo van a expeditar hasta cierto punto para decirnos a nosotros que vamos a tener que esperar seis meses más. Entonces están expeditando que nos digan que se van a demorar. No me parece de todas formas una cosa muy efectiva, sin embargo, pues sabemos que ya están diciendo que hay un tope de las visas y que tenemos que mirar. Esperamos que la nueva administración, cuando entre o llegue a ser ratificada el 8 de diciembre, diga realmente qué va a pasar. Si van a ver más contratados, va a abrir un poquitico más el mercado laboral. Sin embargo, con lo de COVID, este presidente se ha escudado en diciendo que realmente es por un problema de salud pública, que no va realmente a podernos dar a nosotros más trabajos a los emigrantes para venir después, porque pueden incrementar los números de COVID. Esa es la posición del presidente Trump. Sabemos que de todas formas hay otros argumentos en contra del que ha sido ganado, o le han ganado en demandas bastante en el último mes y sabemos que esto de todas formas están diciendo que ya el tope de las visas para contratados, de las visas 2 AHB, son limitadas ya hasta, están topadas ya a lo que es la primera mitad del año 2021. Bueno, la última noticia viene desde UCIS. Esta semana ha aprobado lo que es el nuevo examen de ciudadanía. Es una noticia importante. Este examen va a tener vigencia desde el 1 de diciembre del año 2020. Personas que someten su aplicación para ciudadanía antes del 1 de diciembre van a ser sujetas al examen anterior. Y las personas que tienen su aplicación después del 1 de diciembre van a ser sujetas al nuevo examen. Entonces, de pronto, personas que someten su aplicación antes del 1 de diciembre y van a tener el examen después del primero, pero van a ser sujetas a las reglas anteriores, a las reglas en cuando la aplicación fue sometida. ¿Cuáles son los cambios? Recordemos que el examen actual son 100 preguntas, de las cuales te van a ser 10 y de las cuales tienes que sacar 6 bien. El nuevo examen para aplicaciones después del 1 de diciembre son 128 preguntas, de las cuales te van a ser 20 y tienes que sacar 12 bien. El resto de las cosas todas no cambian, causa polémica porque es un examen más difícil, tienen que sacar más y también hay algunas preguntas que tienen opciones múltiples. Entonces, aún tienen tiempo de someter su aplicación para ciudadanía antes del 1 de diciembre, para decir por que te llamen para ver si se pueden procesar. El resto de las reglas de cuándo se puede tomar en español, si se puede someter algún tipo de perdón médico para que nos deje a nosotros realmente no tomar el examen, aún están en existencia como no debe ser. Soy el abogado Héctor Quiroga, abogado Quiroga en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, por favor suscríbete, síguenos, te vamos a traer todas las noticias semanales, nos vemos la próxima semana, noticias más importantes de migración, hasta la próxima.